Hola, hola amigas, amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui por si es primera vez que pasas por mi canal. Es un canal variado de todo un poco. Es un canal como un popurrí porque siempre les digo que me gusta traerle de todo. Para cuando ustedes entren a su familia, a su canal, a mi casita de YouTube donde ustedes tienen un asientico, encuentren lo que ustedes buscan. Algunas veces son videos más largos, otros más cortos. Este va a ser un término medio porque es un video que me han pedido muchas mujeres y hoy las voy a complacer. Pero antes de empezar el video que les voy a hablar de la ansiedad en la mujer. También en los caballeros, pero hoy va a ser la ansiedad en la mujer. Quiero decirles que hoy vengo de Gitana porque ya ustedes saben que la Egui es de todo un poquito. Y así soy, así nací y así voy a ser siempre. Me gusta cambiar, me gusta verme diferente todos los días. Pues hoy de Gitana les voy a empezar este video que espero que les guste, que lo disfruten y mucha precaución oyendo cada palabra. Si eres una mujer que estás pasando por esta situación, quiero decirte que hoy, hoy es el día que vas a terminar con esos miedos, con esa ansiedad que tienes en tu vida. Porque el canal de la Egui, ese es el objetivo. Hacerle a la mujer entender que nuestro cuerpo, nuestra mente y todo lo demás vamos a poder lograrlo con Dios y con un cerebro muy sano e inteligente. Así que vamos a empezar el video de la ansiedad. Quiero decirles a ustedes, antes de empezar a hablar de la ansiedad, que yo no soy una doctora, que yo no soy terapista, que simplemente soy una youtuber que se prepara para hacer un video cada día. Y este canal es de mi vida, de mi mundo. Yo expreso lo que siento, yo pienso lo que oigo, lo que sé. Y quiero decirles a ustedes que no voy a hablar en términos médicos. Les voy a dar mi opinión, les voy a dar un empujoncito a salir de la ansiedad. Quiero decirles a ustedes que la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por la inseguridad, por el miedo y muchos factores más que vienen acompañados a ese estado mental en la mujer y en los caballeros. Pero como les dije, voy a hablar de la mujer solamente hoy. Ustedes saben que mi canal es un canal motivador, un canal donde enseño belleza, donde les digo al mundo y al universo que una mujer madura puede seguir siendo bella, hermosa, sexy y sentirse feliz. Quiero explicarle al mundo, quiero decirle a todos que no importa como sea una mujer, es hermosa y es bella. Pero me gusta dar también muchos consejos y motivación. Y hoy llegó el video de la ansiedad que tú me has pedido tanto. Quiero decirles a ustedes que en Google pueden buscar más información porque sería un video interminable hablarles de la ansiedad, sus motivos y muchas cosas más. Pero sí quiero decirles a ustedes, mujeres, que quiero que todas escuchen bien. Bien, la ansiedad puede venir de diferentes motivos y uno de ellos es el bullying, uno de ellos son las preocupaciones, uno de ellos es estar pendiente a cosas que te pueden causar mucho mal en tu organismo. Y hoy les voy a decir cómo salir de la ansiedad sin medicina. Aunque en muchos casos, desgraciadamente, las personas ya han tomado mucha fuerza en esa enfermedad, porque le voy a llamar una enfermedad. Y ya van a estar dependiendo de medicina y hay muchas personas en este momento que no han podido controlar la ansiedad. Hay muchas jovencitas y jovencitos con ansiedad. Hay muchos padres que no saben que sus hijos están pasando por una ansiedad, porque piensan que están majaderos, porque piensan que tienen miedo por otras razones. Es muy importante, si tú eres mamá y papá, que estés pendiente de tus hijos, no importa la edad que tengan, y saber y preguntarle los síntomas que te voy a decir para que ustedes sepan si es que están pasando por la ansiedad. Los síntomas pueden variar, pero uno de ellos es escalofrío, sudores, miedo, nerviosismo, taquicardia. Se sienten que parece que les van a oprimir el corazón, el pecho, y se sienten que van a morir. Se sienten que no van a poder respirar. Son síntomas horribles que ustedes tienen que saber para sus hijos. Y si tú me estás mirando y estás sintiendo esos síntomas, es el momento de saber que estás pasando por una ansiedad. Y yo te voy a decir cómo hoy le vas a decir adiós a la ansiedad. Tú tienes que saber que tú eres una mujer inteligente, que tú eres una mujer fuerte, y que solamente tú vas a salir de ese problema, que es un problema mucho mayor si tú no te pones en fuerza. Hoy tienes que saber que tú eres la persona más importante de este mundo y de este universo. Hoy tienes que saber que tú tienes que tener las garras para salir de esa ansiedad. Que ningún problema que tú tengas, ninguna persona que te haga bullying, ninguna persona que te haga sentir mal, ninguna persona que esté a tu alrededor puede causarte daño a ti. Porque tú eres más fuerte que cualquier persona. Quiero decirte que cuando tú tengas un problema, lo tienes que dejar atrás. No puedes tenerlo delante. Tienes que dejarlo atrás, afuera. Esa persona que te molesta, que te hace bullying, esa persona que te critica, esa persona que vive pendiente de cómo te hace a ti sentirte mal. Tú tienes que decir, estás tratando, estás buscando de hacerme sentir mal, pero no vas a poder conmigo porque yo soy una persona lo suficiente fuerte para seguir viviendo mi vida y no voy a dejar que nadie me haga daño. Yo quiero decirles a ustedes que yo soy una señora madura y me gusta hablar por experiencia. Me gusta hablarte a ti que estás sentada detrás de esa cámara y que tal vez hoy, hoy mismo te has sentido mal. Y hoy mismo has dicho, la EG me está diciendo esos síntomas y son los que yo pasé hoy. Tal vez los estás diciendo, pues yo quiero decirte que hoy va a ser el último día que tú vas a sentir ese miedo, esos escalofríos, ese miedo a morirte, ese miedo que te va a faltar el aire debido a la ansiedad. Hoy tienes que saber exactamente cuál es el motivo que te está llevando a ese nivel en tu vida. Y hoy es el día que vas a sacar de tu vida lo que sea. Si es tu pareja que te está haciendo sentir mal, bótalo. No tiene nada que hacer en tu vida porque te está haciendo daño. Si es un familiar que te está molestando tu vida y estás guardando sentimientos encontrados adentro y eso te está causando el malestar, la ansiedad, sepárate, olvídalo y sácalos de tu vida. No tienen que hacer nada en tu vida porque solamente te están haciendo daño. Una amiga, una vecina, una conocida o simplemente alguien que te esté haciendo mal, olvida. No oigas, no la mires, no lo mires, no te interese nada de su vida. Cuando alguien te hace algo, la ignorancia sigue y continúa y tienes que hacer así y alejarte de esa persona que no te importa lo que diga, lo que piense, lo que comente, si menciona tu nombre, si no lo dice, que no te importe nada. Tú vas a seguir tu camino de amor, de felicidad y tú vas a ser la persona que tú has sido siempre, la persona que quieres ser en el futuro y esa persona en el presente que tú eres. Tú no le puedes dar el gusto al enemigo. Al enemigo no se le da el gusto. Hay que seguir en la vida hacia adelante. Recuerda que cada uno nació con una estrella y otros nacieron estrellados. Los que nacieron estrellados siempre van a querer retumbar a los que nacieron con una estrella. Y siempre va a existir esos problemas en esta vida, más años atrás, años anteriores. Pero quiero decirles a ustedes que en este momento hay muchas personas en hospitales con depresiones, con ansiedades, porque no se han sabido sobreponer y hacerse personas fuertes y luchar contra lo que sea, por su salud, por su bienestar. Este video quiero que te llegue a ti bien profundo. Y si en este momento estás pasando por una ansiedad, me gustaría que me dejaras comentarios abajo que la estás pasando, pero que hoy es el último día que tú vas a permitir sentirte eso. La ansiedad no mata porque simplemente vas a sentir esos síntomas de apretación en el pecho, de sudores, escalofrío, falta de aire o presión de tu corazón. Pero no te vas a morir por una ansiedad porque simplemente vas a tener esos síntomas debido a algo que está pasando en tu vida. Ya te comenté, un divorcio, una traición, mentiras, engaño, cualquier problema. Hoy es el día que tienes que sonreír y decir, voy a oír a la EGI. La EGI me está diciendo lo que tengo que hacer. Así como crees en mis productos de belleza, así como crees en mis mascarillas y en muchas cosas más, me gusta que cuando hago un tema de salud, también me escuches y me hagas caso. Porque eso es lo que yo quiero tener en mi canal. Un canal de ayuda a la mujer. Un canal de amor, de paz. Que cuando tú entres en mi canal, tú sientas la voz y mires mis ojos y tú te sientas que yo estoy ahí frente a ti diciéndote las cosas porque es para ti. Porque estoy aquí día a día para decirle a la mujer del mundo, del universo, que tú puedes, que tú eres capaz de hacer lo que tú quieras y que tú no puedes dejar que el enemigo te pise, te hunda y te entierre. Tenemos que ser mujer de las agallas bien afilada porque recuerda que desgraciadamente en esta vida y en este mundo, las propias mujeres algunas veces nos hacemos daño por la envidia, por el odio, por el desosiego de no poder ser como tú, como tú que estás ahí detrás de la cámara y me estás oyendo y sabes que lo que estoy diciendo es verdad. No importa que seas buena, no importa que seas linda, no importa que des amor. Cuando la mujer es mala, es mala y se encarna en otra persona. Y eso es lo que no podemos permitir, que ninguna persona venga a hacerte daño a ti. Dicen que algunas veces es mejor callar, algunas veces es mejor bagajar la guardia y algunas veces es mejor dejar que el enemigo se extrae solo, porque recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y todo a su tiempo y en su momento. Dicen por ahí que más triste que el llanto es la sonrisa del que sufre. Así que no te preocupes por nada y todo en este momento que te haga daño, sácalo de tu vida. Esa persona que te habla y tú sabes que te está hablando y te hace daño, no la oigas. Oigas, no la oigas. Esa persona que te mira y te dice cosas, no la mires. Ese familiar, ese esposo, ese novio, ese compañero, ese amigo, esa amiga, cualquier vecina, cualquier persona. Estoy hablando en este video de cualquier problema que tú tengas. Esa falta de dinero, esa falta de tener un carro nuevo, esa falta de arreglar tu cuerpo, esa falta, esa hambre, esa ansiedad exactamente de no poder tener en este momento lo que tú quieres. Te puede llevar a una ansiedad, una ansiedad que te vas a sentir muy mal y eso es lo que yo no quiero que tú te sientas. Yo quiero decirles a ustedes que en el transcurso de mi vida yo he pasado por muchas envidias y no me gusta hablar de mí porque no quiero caerles mal, pero sí lo comento porque yo sé que ustedes me conocen. El que me sigue de hace tiempo me sigue porque sabe que la Egi es genuina, que la Egi mira a la cámara y dice la verdad. Que la Egi es una mujer segura de ella, se cree linda, se cree preciosa, se cree la reina de YouTube, se cree que es una mujeraza, la mejor del mundo y el universo, pero la Egi es una mujer con los pies en la tierra, una mujer sencilla, humilde y una mujer que tiene este canal para decirte a ti que tú vales muchísimo y que tú eres la mujer más importante de esta vida y que no ha nacido la persona que te va a aplastar a ti. Ese es mi canal, un canal de verdades, un canal de familia, un canal de amor, un canal donde yo no estoy aquí para buscar guerra con nadie. Yo no estoy aquí haciendo video para desprestigiar ni criticar a nadie, ni a ninguna de mis colegas, ni a ninguna persona en el universo. La Egi es una mujer de amor, una mujer que le gusta la paz y la tranquilidad. Y eso es lo que yo quiero, dejar un legado en mi canal. Yo quiero decirte a ti, mujer, que tienes que preocuparte por tu belleza, por tu pelo, por tus uñas, por tus manos, por tu cuerpo, por tus pies, por tu piel, por tus maquillajes, por tu ropa, por tus zapatos, tus carteras, pero también tienes que tener fortaleza para cuando vienen esos momentos difíciles y duro, tú sepas enfrentar la vida. Porque yo no quiero mujeres vacías, mujeres que nada más que estén esperando un video de ropas, de zapatos, que donde pueden gastar más dinero. Porque hay muchas mujeres que piensan que solamente comprándose ropa y zapatos y carteras caras van a ser las mujeres perfectas. La mujer perfecta es la que se acepta como es. La mujer perfecta es la que no envidia a otra porque tiene su vida y la sabe respetar, se sabe respetar ella misma. La mujer perfecta es la que siente que es feliz aún teniendo ropa más barata y aún teniendo cosas menos costosas que otras. Por eso siempre les digo a ustedes que yo me siento y soy la reina de YouTube. Porque así yo me siento. Porque cada mujer tiene que ser segura de ella misma. Y a mí no me importa que yo no esté en un lugar donde hayan 20 jueces. Y que hayan 10 mujeres o 20 compitiendo por una corona. Porque la corona me la pongo yo. Porque yo soy lo suficiente mujer. Porque yo soy lo suficiente inteligente para luchar por mi vida, por lo que quiero. Y estar en este mundo con dignidad. Yo no necesito que nadie me diga tú eres la reina. Yo no necesito que nadie me compre una corona. La corona me la pongo yo. Y solamente voy al suelo para recogerla y volvérmela a poner. Esa corona que te brindo yo a ti, que te la pongas hoy. Que te aceites. Y que tal vez hoy sea el momento de cambiar tu vida. De cambiar y dejar de estar pensando que tú no vales nada. Que tienes que imitar. Que tienes que cambiar tu personalidad. Que tienes que cambiar tu voz. Y tienes que cambiar todo porque quieres ser otra persona. Porque no te amas. Porque no amas tu vida. Porque te valoras tan poco que tienes que ser como otra persona para sentirte que eres alguien. Hoy es tal vez el momento que tienes que respetarte tú misma. Y ese esposo, ese novio, esa vecina, ese familiar que te hace sentir mal. Y te callas. Y por eso tienes tantos sentimientos por dentro que te hacen sentir mal. Hoy es el momento de decir, hoy voy a celebrar mi nacimiento. Hoy voy a celebrar mi vida. Hoy voy a celebrar siendo la mujer que soy. Soy hermosa. Soy linda. Soy fuerte. Soy una mujer que nadie me va a dominar porque tengo lo que tengo que tener para seguir adelante mi vida con dignidad. Y nadie va a jugar como un payaso con mi vida. Hoy es el día que tienes que tener las agallas como una leona fiera. Y sabes que somos como una mariposa linda, bella, hermosa y muy perfecta. Pero tenemos que tener esas agallas bien afiladas. Para cuando venga el momento de arañar, saber dónde tenemos que arañar. Y el que no le gusta que lo arañen, que no busque la leona que llevas por dentro. Hoy es el último día que yo quiero que tú te sientas con ansiedad. Hoy es el último día que yo quiero que tú te sientas que alguien te está aplastando. Tienes que ser una luchadora. Y apártate. Ignora. Ignora porque lo más que duele es cuando tú ignoras a una persona. Yo sé. Yo sé lo que me vas a decir. Hay momentos en que quieres decirle a la persona, te voy a arañar. Te voy a dar lo que te mereces. Pero tenemos que aguantarnos. Porque el que está ahí arriba es el que se encarga de cada situación en la vida. Tienes que esperar porque el tiempo de Dios es perfecto. Yo creo mucho en el karma y creo muchísimo en Dios. Sé que algunas veces me ven con estos looks y piensan que me gusta la brujería, que me gusta la magia negra, que la hegi anda en otras cosas. Yo nací así y así voy a ser siempre. Esa mujer guerrera. Esa mujer fuerte. Esa mujer que hasta el último día de vida que yo tenga voy a luchar por mi vida y por ser la mujer que siempre he sido. La mujer trabajadora, luchadora. La mujer que lo único que quiere es vivir y amar la vida. Y aceptarme como yo soy. Y soy una mujer bendecida. Porque cada día mi canal crece más porque la gente busca la realidad. La gente le gusta la esencia de la persona. Y sé que mi canal va para el millón y algún día lo van a ver. Ustedes saben por qué. Porque este canal traspasa esa cámara con mi verdad, con mis sentimientos. Y hoy les estoy hablando duro porque sé que hay muchas mujeres en una jaula de ansiedad, cerradas en una burbuja, perdiendo su vida, perdiendo su tiempo, porque personas malas le hacen la vida imposible. Los problemas de la vida, del dinero, de la economía, de viviendas, de diferentes cosas, te pueden llevar a una depresión. Hoy es el día de decirle, hasta hoy, hasta hoy estuviste en mi vida depresión, ansiedad, desesperación, miedo. No tienes que tener miedo a nada. Tú eres lo suficiente mujer para seguir adelante. Tú eres lo suficiente mujer para decir, tengo vida y lo tengo todo y voy a luchar por ella. Deja que hablen, que digan, que critiquen. Deja que digan lo que digan. Dicen que cuando no eres nadie, nadie te mienta, nadie te imita, nadie te busca, a nadie le importa. Y así les voy a hablar yo a ustedes, porque ni yo misma me creo en el momento que estoy en YouTube ahora con mi canal grande, que tengo tanta gente linda, preciosa, que cada día que hago un video, sé que me están esperando, sé que están ahí, sé que están ahí por algo. Y eso a mí me orgulloce, pero también eso a mí me compromete a ser cada día mejor, a darle a ustedes lo que ustedes se han quedado en mi canal. Ustedes buscan la verdad, la realidad. Y eso se siente en el canal de las personas, porque cuando tú miras a la cámara, cuando tú hablas, tu mirada, tu timbre de voz expresa si tú eres real o no eres real. Y eso el pueblo lo siente. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes sientan mi esencia. Y que cada mujer que entre a mi canal, cuando apague el video, se sienta una mujer nueva, una mujer que sepa que se va a cuidar, que va a ser bella, pero también que va a ser una mujer sana, y una mujer fuerte, una mujer que no permita el bullying, que no permita el maltrato, que no permita la humillación, la burla de nadie. Eso es lo que yo quiero. Y hoy, hoy es el último día que yo quiero que tú estés con algo que te esté molestando. Sácalo de tu vida, lo que sea. No oigas, no mires, no busques, que no te importe nada, que no te importe nadie. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba, la EG. Cuando empecé mi canal, ¿ustedes creen que ha sido fácil llegar y pasar 200.000, 5.000 suscriptores que tengo hoy en día? Te hacen la guerra. Te hacen la guerra. Pero hay que ser guerrera. Y aquí está la EG. Soy la única. Soy original. Soy yo. La EG, la reina de YouTube, la mujer que entró a YouTube a decir las verdades. No entré aquí a enseñar mis ropas, mis zapatos, mis carteras, mis lujos. Puedo hacer videos diferente. Pero mi objetivo aquí en YouTube es hablarle a la mujer de cara a cara las verdades. Hacer que sean mujeres fuertes. Que no sean mujeres vacías. Que tengan sentimientos fuertes para cuando tengan que enfrentar cualquier monstruo que se le presente en su vida. Sean felices, amense muchísimo y oye, saca de tu vida eso que te está molestando. Simplemente sácalo. No veas, no oigas, no busques y que no te importa. Dile al enemigo, haz lo que te dé la gana. Ahí te dejo, haz lo que te dé la gana. Pero yo soy libre. Díselo a quien tenga que decírselo. No en persona, en un rinconcito de la casa. Dice, señor, yo dejo al enemigo que haga lo que quiera. Porque yo estoy contigo. Yo estoy de tu mano. Y tú no vas a permitir que el enemigo se salga con lo suyo. El único que sabe nuestra verdad. El único que no se le puede mentir es al voz. Al jefe. Al verdadero amigo. A Dios. Y hablo de Dios en mi canal. Y al que no le guste, creo que está en el canal equivocado. Porque la EG cree en Dios. Y no me gusta hablar de religiones porque respeto a mis suscriptores. Como ustedes me han respetado a mí. Pero creo en Dios. Y creo que cuando tú crees en Dios, tu vida es diferente. Y este es un video un poquito diferente a los que yo hago. Pero quiero crear mujeres en mi canal preparadas para cuando llegue el enemigo. Para cuando lleguen las tormentas a tu vida. Sepas tomar las manos y decir, voy a salir adelante. Hoy es el día de decir, no te oigo, no te veo, no te busco, no me importa. Hoy soy libre porque hoy dejas al enemigo que se remuerda en su propio veneno. Deja que se revuelque en su veneno. Pero, hagan lo que yo les digo. Dejen que hablen, que critiquen, que difamen. Dejen que digan lo que quieran. El tiempo es el mejor testigo en nuestra vida. Y esa depresión, esa ansiedad, cualquier cosa que te sientas hoy, hoy es el día de liberarte. Hoy es el día de decir, hasta hoy, hasta hoy tuve en mi vida, esto que me atormenta, esto que me mortifica, esto que me hace aquella, que me hace aquel, este respeto. Tu novio, tu esposo, tu amiga, tu familia, quien sea, tú eres el ser más importante en esta vida. Mira, tú tienes que pensar en ti. Y el que te haga daño, que no te importe. No te va a importar porque tú lo dejas atrás de tu espalda. Que vaya detrás de ti. No es lo mismo ir delante que ir detrás. Así que a tu enemigo, deja que se revuelque atrás en su propio infierno. Pero tú, no mires, no oigas, no busques y no te importe. No contestes. No te importe nada. Tú sigue derecho por tu camino, que por algo estás donde estás. Hagan como yo. Yo soy así, así soy yo. Soy feliz, soy una guerrera, soy una mujerasa, soy la reina de YouTube porque soy la reina. Porque nadie me quita mi corona porque la tengo y va a ser mía toda la vida. Cada cual que se busque su corona. Y ustedes que están suscritos a mi canal, yo te invito a que hagas como yo. Que cojas tu corona, te la pongas y no te la quites. Y recuerda, el enemigo, déjalo atrás, atrás de ti. Que se revuelque en su infierno. Pero tú, alante, con Dios. Recuerda que muchas veces se involucran diciendo de Dios y no todo el mundo es sincero. Pero lo más importante de la vida es que el tiempo de Dios es el que dice al final quién es cada cual. Hoy, el video de hoy es Salte de la ansiedad. porque ese no es el lugar para ti. El lugar para ti es la felicidad, amarte, amar la vida, vivir en paz, en paz con todo lo que tienes a tu alrededor. Dejar de pensar, de buscar, de mirar y oír lo que no tienes que hacer. Enfócate en tu vida. Les mando muchos besitos y me gustaría que me dejaran debajo de este video. Si eres una mujer que estás pasando por ansiedad o depresión, y mi video hoy te va a hacer cambiar. Me gustaría muchísimo que me dijeras que hoy vas a cambiar. que hoy vas a tener y empezar una nueva vida. Dejando atrás en la espalda donde tú no veas, donde tú no oigas lo que no te importa. Ver ni oír. Ni oír. Les mando muchos besitos y siempre aquí la misma Laegui, la reina de YouTube en mi mundo. Dejándote siempre un video que te vas a sorprender o a lo mejor o a lo mejor te va a ayudar. Siempre recuerda que es bueno escuchar. Es bueno aprender cada día para estar preparadas para si algún día te llega un momento difícil, sepas cómo enfrentar el problema y la vida. Algunas veces es mejor bajar la guardia, olvidar y dejar atrás problemas porque es más bonito vivir el presente para cultivar el futuro. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video que les traigo un video de belleza hermoso. Las quiero muchísimo. Dios me los bendiga. Muchas gracias a todas las suscriptoras y suscriptores nuevos que han entrado esta semana. Estoy súper contenta. Estoy muy emocionada de sentirme grandiosa, de sentirme reina, de sentirme hermosa porque así ustedes me hacen ser. Así soy. Así soy esta mujer siempre y así siempre les voy a hablar en mi video. Más que con mis palabras, con mi corazón y mi alma. Los amo y las amo muchísimo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, sean guerreras, lucha por tu vida. Esa vida que solo te pertenece, que no ha nacido una mujer más linda y más bella que tú. y para que sepan y para que sepan que eres una mujer completa, tienes que ser esa mujer guerrera y saber afilar tus carras y luchar por tu vida y que nada, ni nadie, ni ningún problema venga a darte a ti ninguna ansiedad ni ninguna depresión. Hay muchas cosas lindas en la vida para tú estar pensando boberías. Así que a ponernos las pilas y a seguir siendo mujeres hermosas, lindas y bellas y no importa la edad, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, no importa nada. Así que vamos a cuidarnos, vamos a ser bella para llegar a ser unas viejitas lindas, sexys y preciosas así como la Egi porque ya saben que la Egi llegó aquí a YouTube a decirle al mundo que cuidado con esas viejitas que andamos por ahí porque cuando pasamos por la calle los hombres nos viropean que vaya para que les cuento. Les mando muchos besitos. Me gusta muchísimo cuando me dicen que se ríen con las cosas mías porque ya ustedes saben que para eso me pongo yo bella y hermosa todos los días y decirles que me gusta muchísimo que pasen un ratico en mi canal porque somos esa familia, esas amigas que todos los días estamos en contacto y dile a tu tía, tu amiga, tu abuela, tu vecina, la mujer que te encuentras en el laundry, en las tiendas y en el trabajo que venga, que venga al canal de la Egi y la reina de YouTube para que vea que se va a pasar un ratico de lo más rico y ahora ya me voy, ya me voy pero no te preocupes que mañana vengo otra vez a verlas y a ponerlas bellas y hermosas. y hermosas.